Aquí estamos entregándole al pueblo de Nueva Esparta 11 supercisternas. Estamos trabajando en una alianza perfecta para ir recuperando y elaborando también nuevas cisternas para seguir con el sistema complementario de abastecimiento de agua por agua potable. También recuperamos maquinaria y recuperamos un succionador específico. Especial de agua servida para que esté prestando apoyo aquí en la isla Margarita y en la isla de Coche. Estamos trabajando en una forma corresponsable con el Estado y sobre todo con usted que ha manejado de una forma extraordinaria toda esta acción que está cercana al Poder Popular, cercana al pueblo soberano de Nueva Esparta. La vicepresidencia de servicios y obras públicas ya se ha desplegado en 18 estados. Continuamos en comunicación directa con el pueblo, con el Poder Popular, con las mesas técnicas de agua. El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido de ponernos al frente para atender el tema de los servicios públicos en la perla del Caribe, la isla de Margarita y nosotros seguro que vamos a vencer. Venceremos.